¡Suscríbete al canal! Soy Dolly Rigoyen y te estoy esperando. La felicidad de los invitados empieza por la felicidad del anfitrión. ¡Hola! Los estaba esperando porque hoy es un día muy especial. Se anunciaron ocho amigos que vienen a comer. Por eso voy a hacer un menú absolutamente distendido, relajado, fácil, pero muy rico, muy sabroso. Para el momento en que lleguen yo también pueda compartir con ellos. Es momento de alcauciles, por eso hoy focaccia de alcauciles perfumada con menta. Y para eso vamos a hacer una masa súper liviana y especial. Para lo que necesito, un kilo de harina. Entonces, harina. Vamos a poner unos 25 gramos de sal por alrededor para que no toque la levadura en un principio. Si lo van a hacer un día antes y pueden dejarle suficiente tiempo para levar, con solo 10 gramos de levadura va a ser suficiente. Yo voy a poner un poquito más, pero es una masa que necesita descansar y levar con tranquilidad. Ahora, 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva extra virgen. Y comenzamos siempre. Primero, un poco de agua. Y voy a empezar a trabajar esta masa con un cornet o con una cuchara de madera para tocarla lo menos posible con las manos, porque tiene mucha agua y entonces necesito hidratar la harina. Son 700 centímetros cúbicos de agua, temperatura ambiente, porque quiero lograr una masa muy elástica, muy suflé. Ahora puedo trabajarla un poco así con las manos. Y la voy a dividir en dos partes iguales. Voy a poner aceite de oliva para que la masa crezca y no se pegue. Divido cada uno de los bollos, así poco trabajada la masa, tal cual lo están viendo. Y la voy a poner a reposar. Es época de alcauciles frescos. Hay que elegirlos bien firmes. Entonces, vamos a limpiarlos, teniendo siempre un limón para que no se oxiden. Cuando están así crujientes, que hacen este ruido, retiramos las hojas de alrededor. Corto la punta a esta determinada altura y voy a pulir la base donde está el corazón, la parte más tierna de los alcauciles. Al ser frescos, no van a tener esos pelos interiores que a veces suelen tener. Y voy a trabajar todo el tallo pelando el exterior. Jugo de limón, dejo los limones y tiene un poder antioxidante el perejil. Así que, muchas veces cuando ponemos mucho limón en los alcauciles, toma un gusto demasiado ácido. Lo que nos va a ayudar a que no se oxiden es el perejil. Limpiamos así sucesivamente 8 a 10 alcauciles. Todos los alcauciles bien limpios, van a estar súper tiernos. Los coloco en el agua con limón hasta el momento en que los voy a usar. Vamos a preparar nuestra placa para horno con un papel manteca de base, aceite de oliva y ahora sí la masa. Trabajarla con mucha delicadeza, con suavidad y si está bien relajada van a ver cómo se va extendiendo y este es el momento de usar el brazo para poder apoyar esta masa en la placa donde va a ir al horno. Sobre la misma mesada vamos a trabajar para entonces la otra masa. Es realmente mágico ¿no? Trabajar con pan, con harina, con levadura es como que crece, se desarrolla. Apenas mezclamos la harina con levadura, aceite de oliva, esto empieza y agua, esto empieza a funcionar y nos sorprende luego cuando sale del horno. Tengo lista la otra masa y vamos a trabajar ahora con los alcausines. A último momento los pongo sobre un repasador para que todo el agua se pierda. Los tengo por acá, aceite de oliva, este es el momento de usar un aceite de oliva bien nuevo. Los aceites que están al mismo tiempo que se dan los alcausines se da la elaboración de los aceites de oliva extra virgen y sin filtrar. Son aceites que duran una temporada muy corta pero hay que aprovecharlos en esta oportunidad. Entonces colocamos los alcausines si se va una hoja de perejil no pasa nada más rico todavía pero en realidad a mí me gusta mucho cómo quedan los alcausines con menta por eso menta incluso de esta menta como más salvaje la mentucha que son hojas más grandes como esa menta peluda es mucho más aromática y en este caso se lleva mucho mejor que los alcausines unos ajos aplastados por lo menos uno por persona aquí vamos a poner un poco de sal gruesa sal entrefina o sal de mar y abundante aceite de oliva extra virgen el aceite nuevo aporta los aromas espectaculares que tiene el aceite de oliva se confunden con el ajo con el alcausil con la menta y por qué no unas ramitas de tomillo nuevamente uso mi brazo para sostener la masa que no se rompa y cubro los alcausiles ideal que la masa no se rompa pero si se rompe no pasa nada vamos a sellar bien todo el alrededor y con una ruedita de pizza o de ravioles vamos a recortar y voy a tomar toda la masa que sobra para hacer otra focaccia un poco más de aceite de oliva sal gorda o sal de mar horno a 170 grados una hora solo como aperitivo las frutas secas al currio simplemente salteadas con oliva que son maravillosas y es importante para relajarse y poder disfrutar tener todo listo todo pronto copas para que todo el mundo se sienta cómodo y se pueda servir vino blanco un champán rosado y voy a disponer todo en mi living simplemente me resta preparar el pescado fantástico un pan crocante vamos entonces a descubrir los alcausiles que en esta hora de cocción deben estar super tiernos destapo y coloco en cada plato un trozo de pan los alcausiles super cremosos un diente de ajo otro más pimienta fresca de molinillo voy a regar nuevamente con aceite de oliva extra virgen de una cosecha nueva y para terminar un poquito de jamón un plato fantástico para disfrutar con amigos o en familia y de mi despensa el azafrán esta especia que es así como oro azafrán en hebras es español realmente es de un aroma de una intensidad y de una elegancia fantástico para hacer este pastel de pescados un parmanties porque va cubierto con puré donde voy a trabajar poco voy a tener abundancia algo delicioso pero que va a tener un toque de elegancia con este azafrán adelanta muchísimo el trabajo cuando están organizadas en la cocina van al mercado compran sus vegetales los tienen todos limpios envueltos o en algún recipiente con tapa y entonces cuando necesitan hacer una preparación así como esta que yo estoy un poco apurada porque en cualquier momento llegan mis invitados y dejé el pastel para el final teniendo todo listo y todo pronto vamos mucho más rápido pico puerro así groseramente en rodajitas todo lo blanco y parte verde aceite de oliva en la sartén abundante para rehogar los puerros un poquito de sal y ya prendo mi segunda cacerola para preparar los hinojos también aceite de oliva extra virgen en la base y ustedes me dirán para qué son estos hinojos bueno el pescado se lleva muy bien con el sabor del hinojo por eso voy a hacer un puré de papas mezclado igual parte de papas que de un puré de hinojos en lugar de hermirlos para que concentren mucho más su sabor y queden dulces los voy a cocinar en aceite de oliva y un poquito de agua nada más vamos entonces con los hinojos lento suave para que ablanden y se vuelvan bien cremosos sal a los hinojos y aquí un poquito de agua vamos entonces con el resto de los vegetales quiero que sea una preparación fácil y rápido para ustedes y para mí por eso en lugar de picar en brunoise lo que voy a hacer es utilizar un buen rallador y vamos a aportar sabor con zanahorias y apio termino de rallar todos estos vegetales imagínense el sabor que van a aportar al pescado lo dejo por aquí solo voy a agregar para perfumar aún más un diente de ajo a los puerros entero para que perfume toque de pimienta y vamos también a cuidar nuestros hinojos apago los puerros porque no los quiero más dorados y vamos a comenzar entonces a cortar el pescado y a picar perejil que es otro de los sabores o de hierba aromática que voy a colocar en este pastel por un lado tengo langostinos pelados y ya limpios desvenados entonces estos langostinos simplemente los voy a cortar al medio langostinos camarones y podrán elegir el pescado blanco o rosado como el salmón hay en este momento buenísimo lenguado congrio abadejo todos sirven para esta ocasión hoy conseguí un mero maravilloso pasamos la mano para ver donde hay espinas en este filenó corto tiras a lo largo y luego en cubos lo ideal cuando cocinamos para muchas personas es que no haya que cortar que simplemente con cuchara o con tenedor puedan comer su porción entonces este pastel va a tener sí la textura del pescado de los vegetales pero para nada vamos a necesitar cuchillo y entonces comer en el living va a ser un placer y ya estoy llegando al final pero el ruido de la cocina hace que me indique que estos hinojos están tomando su punto y falta un chiquitín de agua para que no se terminen de secar ahí estamos las papas también están en franca ebucción tengo más o menos un kilo de papas peladas en trozos con agua y sal para que tenga buen sabor el puré ya voy a apagar los hinojos ahora vamos a preparar lo que se llama una liga para lo cual tengo jumbol voy a romper dos huevos uno dos agrego crema aproximadamente unos doscientos gramos para esta cantidad estoy con un kilo y cuarto de pescado aproximadamente unos veinte langostinos y ahora sal pimienta y nuevamente prendo los puerros un segundo porque aquí es donde viene la magia del vino blanco y del azafrán para disolver el azafrán que suelte su color que le dé esa tonalidad anaranjada maravillosa a toda la preparación vamos entonces la crema con los huevos ya puse sal pimienta y aquí comienzo a incorporar todo el pescado los langostinos o camarones pueden ser mejillones también porque no un poco de perejil hojas y tallos todo va a aportar buen sabor también picado groseramente este es un plato rústico pero lleno de sorpresas y de sabor y ahora sí a los puerros desglaso con vino blanco viene el azafrán que con medio gramo ya es suficiente y viene vapor el alcohol agregamos a toda la mezcla y vamos a empezar a integrar a mezclar bien aroma fantástico esto es lo único que va salteado apenas dorado solo dos huevos y la crema el sabor del perejil el color del azafrán ya comenzó a tener con ese tono anaranjado tan especial y con un aroma maravilloso y zanahorias y apio a esta preparación voy a buscar la fuente importante que sea la misma que va al horno que va a la mesa para que no tengamos que cambiar vamos a verter la fuente limpia no necesita ni enmantecar ni aceitar distribuimos toda la preparación y ahora si nos vamos a dedicar al puré a mi me encanta el puré con un poco de leche por eso voy a poner a calentar leche fresca bien 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 a punto de ebullición para que la papa no haga grumos este es el único secreto de un buen puré de papas entonces en el momento en que están las papas hay que estar dispuesto a preparar el puré un buen pizza puré es mucho más fácil aplastar las papas o pasarlas por un passatuti cuando las papas están así cocinaron 25 minutos agua y sal se escurren y se pisan cuchara de madera vamos con sal pimienta un rico aceite de oliva este plato es súper sano porque tiene muy poco aporte de materia grasa apenas un poco de crema la leche ya está a punto de ebullición vamos a darle textura al puré para que esté bien cremoso no quiero contrastes de temperatura y así vamos a obtener el puré más rico y más cremoso acepta manteca acepta crema en este caso solo aceite de oliva y leche sobre todo porque ahora vienen los hinojos también tiernos calientes los vamos a mixear a triturar hinojos super perfumados van a integrar el puré un poco más de aceite cubro el pastel vamos a esparcir muy bien la preparación todo se va a cocinar junto por lo tanto los sabores van a estar muchísimos más exaltados sobre todo el punto del pescado y entonces voy a preparar una cubierta con un pan bien rico que tengan rallado de casa bien crocante el perfume del limón que es lo que me estaba faltando en el pescado la lima también es una buena opción porque por supuesto es mucho más perfumada un queso parmesano rallado para gratinar y por el otro lado un poquito de tomillo ya estamos bien esto va a ser una cubierta crocante deliciosa en la superficie nuevamente un poco de oliva 20 minutos el tiempo justo 20-25 minutos para que cocine el pescado se caliente todo bien esté gratinado tengo todo listo es el tiempo que necesito para cambiarme y esperar a mis invitados justo a tiempo qué puntuales hola Dolly adelante hola Dolly sí a ver quién se encarga de la música está increíble están todos disfrutando ustedes vieron cómo es esto llegaron a tiempo todos felices y yo mucho más llevo este pastel de pescado que está fantástico súper crocante vieron que no es tan complicado recibir amigos sobre todo cuando uno lo hace con absoluta informalidad no se olviden que en la próxima los estoy esperando para comunicarse con este programa www.elgourmet.com no se olviden de ver Gracias por ver el video.